Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el municipio de Bello porque hace unos minutos la registraduría aprobó cerca de 19.300 firmas que apoyan la revocatoria del mandato del actual alcalde de aquí de Bello. Para hablar del tema me acompaña el concejal León Freddy Muñoz, él fue uno de los líderes de este proceso. ¿Cómo ha sido entonces el concejal este proceso? Cuéntenos, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemundo. Bueno, muy buenas tardes. Este proceso fue un proceso de varios meses para recoger esta cantidad de firmas. Presentamos 45.582. Hoy la resolución 04 de la restauración del Estado Civil avaló 19.329 firmas. Que esto nos motiva, nos motiva para continuar, para llamar a la ciudadanía que se prepare porque en dos meses va a haber un proceso electoral en Bello, un plebiscito donde la gente va a votar sí a la revocatoria, sí al futuro, sí a las oportunidades. Entonces es un llamado que le está mandando a la ciudadanía. Ya hoy es un hecho histórico. El censo electoral en Bello son 330.000 personas. Todos pueden acudir a votar. Estamos esperando que voten por el sí. Bueno, concejal, el alcalde actual es una fuerza política muy fuerte aquí en el municipio de Bello e incluso tiene mucha tradición. ¿Cree usted entonces que se va a acabar con esa tradición? ¿Que usted va a poder acabar con eso? ¿O qué? ¿Qué piensa? Pues no soy yo el que voy a acabar con eso. Es la ciudadanía que hoy está cansada. Esa fuerza política está diezmada, está porreada porque no han hecho nada en 20 años por Bello. O sea, Bello hoy está en un caos total, total. Y la ciudadanía hoy se dio cuenta de eso. Entonces estamos convocando a las ciudadanías, ciudadanos y ciudadanas, conscientes, consecuentes. Bello despertó. O sea, Bello ya despertó. Ese clan, esa casa de Suárez, todo ese monopolio que había en Bello durante 30 años, ya se va a acabar. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. El alcalde de Bello hace pocos minutos se pronunció en un comunicado oficial y dijo que hasta que no reciba la notificación oficial de la registraduría no se pronunciará, que además se encuentra tranquilo porque durante estos dos años ha realizado bien su mandato según él y que además recurrirá a los beneficios que le otorga la ley. Esta es toda la información que registramos desde el municipio de Bello. Sigan ustedes con más Noticias Telemedellín. Soy Sara Gudelo para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.